1, 2, 3, vamos 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 Reinar esta noche quiero recombinar a mi amor Tener tu interés perdido en amor Quiero saber que piensas que es vacaso de broma Que es fantástico, pero es normal Suponiendo que la gente la ve y es de madura Y es de gente la palabra que aún no lo logro concretar Disfraz, disfraz, hay triste articular Disfraz, disfraz, todo es verdad ¡Gracias!